Música Hi que talones como estamos bienvenidos de vuelta al canal Hoy estamos de vuelta en Jubiland 2 Y Badry me acompaño este es el segundo episodio Y continuo solo Claro porque A veces me faltan amigos Música Para empezar Ya no se hablar Allá está el spawn Entonces me vine caminando por aquí Y me encontré esta montaña Y dije esta montaña tiene que ser mía Entonces iba a empezar a destruir La montaña Pero se me llegó una idea mágica Pero super genial Que es Como se dice Tengo que quitar el autosalto Que es grabar como está antes la montaña Y luego Este Pues vamos a ir viendo el cambio que va teniendo Perdón por el corte Yo quería cambiarle el salto automático Y me salí del servidor Así es de crack soy Entonces Lo que voy a hacer Pues es grabarles bien Como está la montaña Y como vamos a ir empezando A modificarla a lo largo de la temporada de Jubiland Para Pues para ir viendo los cambios Que se van formando aquí Entonces El carbón que tengo Pues lo fui agarrando de la montaña De hecho allá en el hoyo Había carbón Y pues voy a empezar a hacer las escaleras Para subir allá arriba Yo creo que de momento De momento Lo voy a hacer De maderita naranja No me gusta mucho Pero pues de momento De momento Mi casa va a ser bastante grande Y pues espero Que quede Shida la casa Vamos a hacer esto por aquí Perfecto Y pues el primer episodio Bueno El primer video de Jubiland 2 Lo tienen aquí abajo En una lista de reproducción O al final Les aparecerá En los videos De las pantallas finales Por si le quieren ir a dar un vistazo Pues lo pueden encontrar Allá En En Al final Al finalizar el video Y pues Eh Pues esperemos Que los nuevos integrantes Eh Pues sean Sean activos Porque eso es lo que estoy buscando Gente que sea activa Y este que se Saca Apareciste aquí A tomar por saco Déjame pongo una antorcha Porque en teoría Estaba ya todo bien iluminada Y Ojo WTF Porque me dio un lagazo ahí No sé Ya está sacando a todos el servidor Tenemos un fallo Ahí está Que no sé por qué se da Pero a todos Llega un momento Que nos saca Yo creo que es porque Está el auto guardado Muy seguidamente Y pues se crashea solo Bueno compas Ya estoy aquí de vuelta Y pues espero De verdad poder solucionar eso Porque si es bastante enfadoso Pero ya Espero que para El próximo día Que entre al servidor O sea para mañana El día después de que están viendo Este video Pues Este problema se haya ido Entonces como vi que aquí Ya llegamos Perfecto Voy a hacerle aquí A ver no O sea no sé ni hacer escaleras No sé ni hacer escaleras Ah no Si sé Si sé Perfecto Entonces déjenme hacerles Déjenme hacer aquí El compañero Y ya tenemos Por lo que viene siendo La subida A lo que va a ser Mi casa Y pues poco a poco Vamos a ir Modificando la montaña Y vamos Irla adaptando A De acuerdo a Mis necesidades Minecraftianas De supervivencia Y pues de momento Esto está así Ya luego Romperé Uno o dos bloques más Tendré que A este A este pedazo de montaña Bajarle Muchas capas de tierra Yo creo que luego Voy a poner a alguien En la que me ayude Que me eche la mano Y pues voy a llevar Unas bolitas Porque creo que aquí Se le puede pegar a la gente O estará deshabilitado No sé Pero miren Se me buggeó el minecraft Y justamente debajo De la casa de allá Hay una cueva Hay una cueva Entonces Pues Iré A investigarla luego Esta montaña Está bastante enorme Lo cual Me va a venir muy bien Para hacer una casa Con muchas trampas Bueno Es que no sé Por qué digo eso Si los de la serie Están viendo el video Pero pues no pasa nada Para que tengan Mucho cuidado Mucho cuidado Al momento de entrar A mi casa Cuando esté terminada Y pues Yo creo que voy a También empezar A hacer La subida De este lado Uff Es que fue Nomás asomarse Por ahí Que los bichos Aparecieran a tope También Supongo que la dificultad Está en difícil Y pues Nada Compas Yo les doy un corte Y ya Que pues Tenga esta subida Hecha Mínimo Los escalones Para luego Poner las escaleras Regreso Y bueno compañeros Ya estamos aquí De vuelta Pues ya más o menos Terminé Lo que viene siendo La entrada Hacia la casa Dragonil Y pues Ya luego Le daré sus retoques A los lados Y vean nada más Mi inventario Estoy petado ya De basura Pero Ya más o menos Empieza a agarrar forma Lo que viene siendo La entrada Bueno eso de que viene Agarrando forma Pues Tal vez me columpio un poco Pero miren 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 que escaleras Voy a poner aquí Unas escaleras Todas pros Yo creo que de arenisca Para que Como que se camuflajeen Ahí en el desierto Pueden quedar bastante bien Y aquí por ejemplo Podría empezar a Bueno a ver Si se pone bien Mejor Mira este tonto Ya estoy diciendo TP Vamos a darle el TP No se si aparece por aquí Voy a ir poniendo esto por aquí Ahí está Y se me pone en medio Justo Me estorba Vamos a poner esto por aquí Ahorita lo voy a poner a trabajar Para que mínimo Haga algo Digo Que haz Parguela A ver bueno Ahorita veo Si le añado la llamada Para continuar El episodio Mientras Yo termino Lo que vienen siendo Las escaleras Y pues Aquí Lo voy a poner A que me ayude A apalar todo esto Para dejar plano Y pues Yo creo Que mejor Eso lo hago luego Fuera de cámara Porque igual Me llevo dos horas y media Haciendo todo esto Entonces Vamos a agarrar tierra Bueno Este arena Para hacer las escaleras De arenisca Y pues Si me sobra Espero Espero no convertir Todo en arenisca Si me sobra Pues ya puedo tener Para los cristales Para la casa Porque también Evidentemente La parte de fuera De la casa También se va a ver Bastante afectada Porque voy a necesitar Bastantes elementos Pues para la construcción De dicha casa Y pues compañeros Espero que de verdad Les esté gustando Mucho la serie Ya saben que Al principio De cualquier serie Es Minar Recolección De todo Los materiales Y Minar Y minar Y minar Y más minar Pero ya después Empieza lo divertido Ya que tengamos Los materiales Ya puedo empezar A hacer trampas A hacer enojar A las personas Y todo ese show Y pues voy a intentar O voy a tratar De hacer desdirectos De la serie Y pues Para que nos divertamos Juntos Y me puedan dar ideas De como empezar A decorar Lo que viene siendo La casa Déjenme Termino En teoría En teoría Según yo Hay como un plugin Como que para proteger Cofres y todo eso Entonces ahorita También lo probamos Para ver Si es cierto Que se me Vocaliza al revés Todo Y normalmente Cuando yo grabo Si me hablan No les contesto Hasta que termino De grabar Entonces por si alguien De los que están A hacer y ve el video Para que sepa Si no le contesto No es por ser mala onda Sino porque estoy grabando Y no me gustan a mi Los videos Donde se ponen A contestarle a medio mundo Entonces por eso Hago lo que sé Que O sea Hago lo que me gusta Que es Continuar el video Tocando temas diferentes Y haciendo cosas diferentes Al mismo tiempo Ok al parecer Justo todo lo que Conseguí De arena Va a ser Para hacer Las escaleras O igual Hasta me falta Yo creo Que si me va a faltar La verdad Si 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 me falta un poco He completado Lo que son Las escaleras Ya luego Cambiaré Todo Uff Espérate Que lo hice Chueco No sé porque Creen que lo había Hecho bien Pero luego Yo rompo este Y pues igual Hago una escalera De De 3 Aunque debería De mover esto Otra vez Pero No saben que Posiblemente Rompa eso Y ponga la escalera Del otro lado Y esta ya la deje Como decoración Y pues compañeros Espero que les haya Encantado este video Si es así Por favor Recuerden dejar su like Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Coméntame aquí abajo En los comentarios Que te está pareciendo La serie Y que ideas Tienes Pues para Futuros videos Mira este tonto Ya va a empezar A quemarme la casa Ya quiere reconstruir Tan pronto Pobrecito Y pues bueno También 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 Si alguien es nuevo Y le interesaría Entrar a la serie Es muy fácil Solamente tienes que hacer Un video Diciendo el por qué Quieres entrar A la serie Y pues Subirlo a tu canal Con el título Hashtag Quiero entrar a Jubiland 2 Tienes que hacer Esos pasos correctamente Para que yo pueda Ver tu video Y pues Dicho eso compañeros Yo me despido Soy SirDragon Y nos vemos Hasta la próxima compañeros Adiós 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 ¡Gracias!